Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal. No sé si todos saben que se acerca una fecha muy especial que es el Día de San Valentín. Por eso les voy a enseñar a hacer estas cajitas con la palabra LO. Esta idea la vi en una canción de Karol G y Anuel, Secreto. Ideal para esta fecha. De contenido coloqué chocolatinas, pero puedes incluir también mensajes de amor. Ahora vamos a mirar qué materiales necesitas. Vamos a necesitar cartón. Cartulina roja. Una hoja. Papel seda. Cartulina negra. Cartón corrugado. Perlitas, ojenos para decorar. Y chocolates. Vas a cortar cuatro cuadros en cartón. De 12 centímetros por 15 centímetros. Vamos a dibujar estas letras. Te les voy a decir las medidas. La L mide 5.5 centímetros por 5.5 centímetros. Trazamos la línea. Hacemos la L y en este lado vamos a medir 1.5 centímetros. Será para que la L quede más pequeña. Entonces esto lo cortamos y esto también. Para la O solamente vamos a necesitar el cartón así. Vamos a cortar una hojita. Del mismo tamaño la doblamos. Sería para sacar un molde de un corazón. Y cortamos. Voy a pulir esta parte. Nos quedaría así. Vamos a trazar el corazón. Y estas partes las cortamos. Ahora la V. Vamos a medir 5 centímetros. Igual en este lado. 5 centímetros. Y acá en ambos lados vamos a medir 3.5 o 3.5. Vamos a trazar las líneas así. En esta parte medí 5.5. Esto lo vamos a cortar. Para la letra E. Vamos a medir acá 4.5 centímetros. O 4.5. Acá 5.5. Igual acá. Vamos a trazar acá la línea. Y acá en la parte de arriba. En estos laditos vamos a medir 1.5. O 1.5. Trazamos estas dos líneas. Y en esta parte vamos a medir 3.5 o 3.5. Que es lo mismo. Trazamos la línea. Esta parte la cortamos. Nos quedaría así. Estas serían la base de las cajitas. Por este lado la forré con cartulina negra. Esta sería para la tapa. Recuerden que la tapa debe ser un poco más grande que la base. Más o menos de 3 a 4 milímetros. Así. Más grandecita. Para esta base vamos a forrarla también de negro. Ahora la tapa. Esta parte la vamos a forrar con cartulina roja. Y la parte de atrás la vamos a forrar con cartulina negra. O la pueden forrar también roja como deseen. Lo hacemos con todas las letras. Nos quedaría así. Vamos a colocar estas letras por acá. Y voy a tomar estas dos. Que sería la base y la tapa. Para la base vamos a utilizar cartón corrugado de 6 centímetros de ancho. Por el largo o el ancho de la letra. Y para la tapa vamos a utilizar cartón corrugado de 3 centímetros. Vamos a utilizar foamy. Voy a dibujar otra L. Vamos a medir 1 centímetro. Trazamos la línea. Y de nuevo vamos a trazar 1 centímetro. Como les dije vamos a hacer una L. De 1 centímetro. Acá voy a cortar para que quede más pequeña. Terminamos de cortar. Que sería para pegar así. Voy a aplicar silicona líquida. Y pegamos así. Esto lo vamos a hacer con las otras letras. Esta sería la E, el corazón y la V. Aquí teniendo las pegadas. Vamos a tomar estas dos de nuevo. la base y la base y la tapa. A la base le vamos a pegar este cartón corrugado. Voy a doblar acá un centímetro para pegar así. Lo van a hacer así en todo el borde de la letra para formar la base. Y esta sería para la tapa. Vamos a doblar un centímetro y vamos a pegar así. Vamos a hacer lo mismo con estas letras. Vamos a hacer lo mismo con estas letras. Y voy a colocar el contenido. Y el contenido es lo que ustedes deciden. Yo voy a colocar chocolatinas y galletas. Bueno, voy a dejar estas por acá y vamos a decorar esta. Vamos a tomar las calcomanías de diamantes de fantasía. Estas las conseguí en dólares. Son bastante económicas. Me costan entre mil pesos y las vamos a pegar así. Me parece que se ve muy bonita decorada así. O pueden colocar también perlas. Nos quedaría así. En estos lados vamos a cortar. Tira tu papel seda de 6 por 17 centímetros para hacer unas rositas. El papel seda tiene un lado como más lisito que otro. Esta es la parte más lisita. Vamos a colocarlo así por la parte lisita y vamos a doblar 2 centímetros. Para hacer las rositas vamos a envolver así. En los dos dedos. Envolvemos así. Vamos a arrugar en esta parte así y le vamos a dar un vueltecita. Y acá cogemos esta parte y le vamos a doblar o a llevar como así a un lado. Cortamos acá. Vamos a volver a darle esta formita a la rosita. Voy a volverlo a hacer. Doblamos. Enrollamos. Enrollamos en los dos dedos. Esto ya lo había hecho yo en un video. Arrugamos así. Cogemos esta parte así y le vamos a dar vuelta para darle forma a la rosita. nos quedaría así. Voy a cortar de nuevo acá. De estas vamos a cortar varias porque sería para pegarle a todas las letras. Acá ya le pegué a la L. Lo que hice fue aplicar silicona líquida. Tomé una rosita. Acá la voy a untar de la misma silicona y le voy a aplicar a esta florecita a un ladito para poder que se pegue bien a la otra rosita. Pare bien. Y hacemos lo mismo con toda la letra. Si la quieren más tupidita pueden hacerlo. Yo hice nada más una filita. Es para que se vea bien la decoración. Las perlitas o los diamantes que pegué. Podemos darle vuelta a organizar la florecita. Les voy a dar una recomendación. Estas florecitas quedan mejor o se hacen más fácil con papel crepé. Porque esto es papel ceda. Y seguimos pegando así las florecitas. Vamos organizándolas. Y las seguimos pegando. Acá en esta parte voy a quitar dos perlitas que me equivoqué. A mí me disculpan. Y voy a cortar esta parte. Y ya seguimos pegando las florecitas. Acá vamos a pegar la última rosita. pulimos bien y terminamos y terminamos esta letra. Nos quedaría así. Esto mismo lo vamos a hacer con las demás letras. Nos quedarían así. Creo que es un regalo muy lindo para obsequiar en esta fecha tan especial. Me parece hermoso. Ahora voy a darle vuelta a esta letra y voy a escribir feliz 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 día de San Valentín es lo que voy a escribir. Pero si desean pueden escribir otros mensajitos o pegar fotitos. Ya depende de la creatividad de cada uno de ustedes. Pero pueden hacerlo como deseen. Como les quede más lindo. Amigos esto ha sido todo por hoy. Espero que el video les haya gustado. Si es así manito arriba y no olvides compartir el video con tus amigos. Hasta la próxima.